Esto es Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, soy Amy Goodman. Pasamos ahora a hablar de Ecuador, donde el domingo en un referéndum histórico la ciudadanía votó de manera abrumadora a favor de prohibir la extracción de petróleo en el Parque Nacional Yasuní de la Amazonía, el área protegida más grande de Ecuador con enormes reservas de petróleo en las tierras indígenas Yasuní. La campaña fue encabezada por líderes indígenas y activistas ambientales. Los ecuatorianos también votaron este domingo en unas elecciones presidenciales anticipadas. La candidata izquierdista Luisa González lideró en los resultados y se enfrentará a Daniel Novoa en una segunda vuelta en octubre, ya que ninguno de los candidatos obtuvo más del 50% de los votos. González es miembro del Movimiento Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa. Por su parte, Novoa es un empresario cuyo padre, Álvaro Novoa, es una de las personas más ricas de Ecuador y un magnate de la industria bananera que también fue candidato a la presidencia en el pasado y ha sido acusado de diversas infracciones fiscales y laborales. Para más, vamos a Puyo, Ecuador, para hablar con Elena Walinga, una joven activista ambiental, Kichwa Sarayaku, que hizo campaña por el sí en este referéndum y creció en la remota comunidad indígena de este pueblo originario en la Amazonía ecuatoriana. Bienvenida de nuevo a Democracy Now. Es genial tenerla con nosotros, Elena. Para comenzar, explique qué hay detrás del voto por el sí y del voto por el no y por qué considera que esta elección fue una gran victoria. Sí, la pregunta en esta consulta popular fue si es que los ecuatorianos estamos de acuerdo en que el crudo en el Yasuní-TT, que es el bloque petrolero, se mantenga bajo tierra. El voto por el sí era para protegerlo y el voto por el no era para que se continúe la explotación petrolera en el Yasuní. Estas votaciones han sido históricas en Ecuador porque es la primera consulta popular que nace desde la ciudadanía y también a nivel mundial porque es la primera que trata de un proyecto petrolero y un proyecto petrolero activo. Es decir, ahora con este voto en donde Ecuador ha votado por el sí para protegerlo, la empresa petrolera tendrá que salir de ese territorio y marca un precedente importantísimo para la protección de la Amazonía porque Ecuador ha demostrado que la mayoría de ecuatorianos están de acuerdo con una transición y que no se vulneren los derechos de los pueblos indígenas, que no se vulneren la Amazonía y la naturaleza. Ecuador nos da una ventaja en cuanto a nuestra lucha para proteger nuestros territorios, pero también a nivel mundial es importante porque demuestra que los países ya deberían direccionarse hacia una transición energética y una transición de la matriz económica porque Ecuador es un país que por muchos años ha dependido de la explotación petrolera y también manda un mensaje a los demás países que siempre han estado teniendo discursos de transición, que se preocupan por el cambio climático, de que sí deberían seguir los pasos de Ecuador para realmente cumplir con su palabra. General, yo quisiera preguntarle, esto no es solamente un asunto político para usted, pero es un asunto personal. Usted creció en una comunidad amazona. ¿Nos puede hablar un poco de su experiencia? Claro, yo crecí en una comunidad indígena en la Amazonía, en donde también se tuvo luchas fuertes para proteger nuestros territorios, en contra de empresas petroleras. Y me acuerdo que durante la época en donde nosotros ganamos un juicio histórico en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alrededor de ese tiempo se decidió que se iba a explotar el Yasuní. Entonces, yo conozco muy bien cómo son los procesos en donde se intenta, en contra de la voluntad de un pueblo, entrar hacia un territorio y cuando por fin logramos sacarlos vía legal, estaban ocurriendo estas otras atrocidades en el Yasuní. Y es bien interesante poder vivirlo, porque yo viví de niña de 11 años y ahora, en cambio, ver que sí se puede lograr sacar una empresa petrolera ha sido bien una experiencia de verdad increíble para nosotros. Y claro, como formamos parte de esta campaña también en los últimos meses, ha sido una alegría recibir estas noticias de que no solamente somos nosotros, pero también el pueblo ecuatoriano está apoyando estas causas. Y nos puede hablar también del crecimiento de la violencia y el narcotráfico en Ecuador y qué impacto eso tuvo en las elecciones y en este voto. Bueno, yo creo que porque estos eran elecciones anticipadas, es decir, el nuevo gobierno únicamente tendrá un año y medio de gobierno, entonces estas no son elecciones normales y por la ola de violencia que existe en el Ecuador, estas elecciones se trataban de quién resuelve este problema de la violencia. Y por eso no estamos pensando en un periodo de cuatro años, estamos pensando en el qué pasa mañana, lo cual influyó mucho. Y también tuvimos, lamentablemente, un candidato presidencial fue asesinado, también era conocido de mucha gente y también amigo de mi comunidad de Sarayacu. Entonces ha sido una época muy fuerte y triste en Ecuador y por eso también yo personalmente admiro a todos los ecuatorianos que han salido a las urnas a pesar del miedo, a pesar de las amenazas, porque sabemos que este tiempo no ha sido fácil para absolutamente nadie y que se atrevan primeramente a ir a las urnas, pero también votar por algo como el Yasuní, proteger la Amazonía a pesar de la difícil situación del país, me parece muy valiente del pueblo ecuatoriano. Elena, ¿puedes explicar más en detalle las posiciones de los candidatos presidenciales? La segunda vuelta se llevará a cabo en octubre y puede sorprender a muchos que la candidata presidencial en cabeza, Luisa González, a quien llaman de izquierda y representa al partido del expresidente Correa, está a favor de más desarrollo petrolero en el Yasuní, mientras que el hijo de uno de los hombres más ricos de Ecuador, el candidato Novoa, se opone a esta explotación. Él tiene una postura similar a la suya. ¿Qué opina de esto y qué tipo de diálogos está teniendo con los candidatos? ¿Ha hablado, por ejemplo, con Luisa González? Nosotros no hemos tenido contacto con ninguno de los candidatos, hemos mantenido toda esta campaña muy apartidista para no involucrar el tema de la protección de la Amazonía en una política partidista. Primeramente porque podría jugar en contra de la consulta popular, pero también porque simplemente no nos vemos involucrados en esa política. Sí, la candidata Luisa González, que tiene el apoyo del expresidente Rafael Correa, que es, digamos, en el gobierno de Rafael Correa, es que se permite la explotación petrolera en el Yasuní y Teté, aunque fue en contra de la voluntad de la gente que vive ahí, en contra del pueblo ecuatoriano, y que también ahora se consideran inconstitucional, porque explota en ciertas partes en donde es prohibido. Ellos han tenido una posición firme en cuanto a que quieren que siga la explotación petrolera, han tenido argumentos de que no van a poder pagar a los enfermeros, policías, lo cual no es verdad, porque ese dinero no se destina a ese tipo de pagos. Y el otro candidato, Daniel Novoa, que se considera de derecha, en cambio ha argumentado de que el petróleo ya no es rentable económicamente para el Ecuador, lo cual me parece súper interesante porque ya estamos teniendo un debate más económico. Bueno, los dos argumentan de posturas económicas, pero el Daniel Novoa ha tenido una argumentación fuerte que incluso llamó mucho la atención aquí en Ecuador, y yo creo que incluso pudo haber impulsado el voto por el sí en Ecuador. Y en donde no habla mucho de la protección de la Amazonía, más bien habla de que ya no es rentable para el Ecuador seguir explotando en el parque Iyasunítete. General, sin embargo, de la victoria en la consulta popular, todavía existen territorios en Ecuador donde la industria petrolera puede seguir funcionando, funcionando y también en los países cercanos, Brasil y Colombia, que usted espera de poder cambiar la situación en la Amazonía. Esta consulta popular únicamente se trataba de un bloque petrolero, lo cual es muy importante mencionar porque el argumento en contra de la protección de este lugar ha sido de que Ecuador va a entrar en una crisis económica, haciendo creer que en todo el Ecuador, en toda la Amazonía, se va a dejar la explotación petrolera de un día al otro. Eso no es verdad porque existen dentro del Parque Nacional Iyasunítete, existen ocho bloques petroleros y a sus alrededores trece bloques petroleros y bueno, hay muchos más bloques petroleros en la Amazonía ecuatoriana. Yo creo que nuestro país vecino, Perú, ha tomado un camino muy lamentable en cuanto a la explotación petrolera, por ejemplo, en donde ya la devastación ambiental, la devastación social ya es muy, muy fuerte y en Ecuador tenemos aún tiempo para no llegar a ese punto, pero también para empezar una transición paulatina, una transición gradual, en donde empezamos con un bloque petrolero que ya se considera que no es muy productiva, que ya no se considera ser económicamente rentable y que también es el lugar más biodiverso del planeta y en donde viven pueblos indígenas en aislamiento voluntario, es un win-win para todos porque logramos empezar esta transición al mismo tiempo que estamos protegiendo estos pueblos y este lugar. Ecuador se conoce que el petróleo ya tiene fecha de caducidad, y en algún momento Ecuador, o porque ya no es rentable la venta del petróleo o porque simplemente no existe el petróleo, va a tener que hacer esa transición. Entonces, mejor empezarlo hoy que en un par de años en donde se tengan que cerrar todos los pozos petroleros al mismo tiempo. Esto es una gran oportunidad para Ecuador y también nos ha dejado posicionarnos como un país líder ambiental que también creo que puede traer muchos beneficios para el país. Esta es la líder N. 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 Kimo hablando acerca del referéndum. Yasuní es mi casa. Mi casa, mi hogar, mi vida, o sea, todo. Yasuní es todo. Porque si alguien viene a invadirse, están invadiendo a nosotros. Porque el gobierno, desde el escritorio, mira, hay árboles nomás, no hay nada, entonces vamos a abrir otra plataforma. Pero no hay árboles, vivimos nosotros. Viven animales y viven los tagueris taromenales. Detrás de cada árbol hay un ser también. Y este ser somos nosotros. Elena Gualinga, ¿puede explicar en qué consiste la transición que usted ha estado proponiendo? Hable también sobre la importancia del Parque Nacional Yasuní. ¿Por qué piensa que su protección es tan crucial no solo para Ecuador, sino para el mundo? El Parque Nacional Yasuní, por múltiples estudios científicos, ha sido considerado como el lugar más biodiverso del planeta porque abarca la mayor cantidad de aves, mamíferos, lianas, plantas en un kilómetro cuadrado. Es incluso considerado tener más biodiversidad que todo el continente norteamericano. Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, realmente es un lugar emblemático en donde existen especies emblemáticas y se ha incluso comparado con lugares como Galápagos y que tiene incluso mayor, digamos, biodiversidad que lugares como Galápagos y es considerado un regulador climático vital. Aquí ha sido bien interesante porque nosotros obviamente hemos recalcado esto de que es importantísimo para el clima mantener el Yasuní porque lo es, porque científicamente es algo que mantiene el equilibrio climático y con la situación ahorita con el cambio climático presentándose de distintas formas y también el fenómeno del niño que viene. Es sumamente importante que se proteja en estos lugares y que queden intactas. Pero el argumento en contra aquí en Ecuador ha sido de que el Ecuador no necesariamente es un país que emite mucho y que no es un contaminador como los grandes países. Y en realidad en eso tienen razón. Sin embargo, este lugar no se trata necesariamente de las emisiones que vienen de la explotación petrolera en el Yasuní, aunque sí son importantes, pero se trata de que este lugar como, digamos, como un lugar natural es sumamente importante y crucial para el equilibrio y la protección climática. Por último, Elena, hable sobre el efecto que tiene esta victoria decisiva del SII en el referéndum en la juventud activista ecuatoriana. ¿Cuáles son sus planes ahora? Usted va de regreso a Saroyaku. ¿Dónde queda Saroyaku en relación con el Parque Nacional Yasuní? Saroyaku queda en el centro sur de la Amazonía, mientras el Parque Nacional Yasuní está en el norte de la Amazonía. Sin embargo, yo soy de la provincia de Pastaza y el 40% del Parque Nacional Yasuní está en mi provincia. Entonces, tenemos amigos, hermanos que sí vienen de esos territorios, del territorio Yasuní. Y para nosotros, los jóvenes, lo que hemos estado diciendo durante toda esta campaña es que independientemente de los resultados en esta consulta popular, nosotros seguiremos con nuestro trabajo y con nuestro compromiso, con nuestras comunidades, con los jóvenes indígenas, con la protección de la Amazonía. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Ahora, obviamente, con los resultados en la consulta popular, sabemos que hay muchos retos que tenemos que enfrentar como país, como jóvenes, y también ver cómo nosotros podemos ser partícipes de esos procesos. Creo que es un camino de aprendizaje. En realidad, esto es nuevo para todos, no solamente para nosotros, pero para todo el país. Entonces, realmente es un camino de aprendizaje y queremos que la salida de la empresa petrolera se dé de la manera más amigable con el medio ambiente, respetando los derechos humanos, tomando en cuenta toda la situación compleja social que existe alrededor de la extracción petrolera y la dependencia que se ha creado en ciertos sectores. Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta para que esto no perjudique a los ecuatorianos. Y en eso nosotros estamos para seguir vigilantes de ese proceso. Elena Walinga, quiero agradecerle por estar con nosotros, joven activista ambiental Kichwa Sarayaku, hablando con nosotros desde Puyo, Ecuador. Esto es Democracy Now! Para ver nuestra entrevista en inglés, visite democracynow.org. Soy Amy Kutman con Juan González. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.